Bueno, jugadores, insisto, que ya son pilares de la selección. Es que de hecho la selección de Cataluña hay muchos momentos en que plantea un 7 en pista que bien pudiera ser el 7 titular de la selección. Aunque es verdad que en el caso de Castilla y León también hay hasta 5 jugadores que son habituales en las convocatorias de la selección española de la categoría. Eso creo que nos explica, nos pone en contexto el nivelazo del partido que vamos a vivir. A vivir y a disfrutar, insisto, nombres propios, muchos hay de lo que va a ser seguro parte importante del futuro del balomano español. Pues ahí está la primera de Petar Cicusa, uno de los dos, seguramente el más espectacular, al menos en lo plástico, es un jugador que realmente impresiona. El otro día cuando comentaba con Paco un poco los partidos de Cataluña, lo primero que le dije es que me ha impresionado mucho este número 9 que juega de central de lateral. Bueno, que acciona la madera y para no dejarnos mal dice voy a demostrarlo y vaya finta se ha marcado Petar Cicusa. Luego no ha encontrado portería pero acabamos de ver esa finta, es espectacular. Hay respuesta en el marco. Muy bien, Álvaro Pérez aquí, el de Castilla y León, portero de la selección juvenil nacional, fantástico. Buena intervención de los dos guardametas y ese lanzamiento lo ha tocado ligeramente Oscar Grau, el once. Recibiendo Javier Miñambres, el central de Ademar, un jugador con ese gen competitivo que siempre caracteriza al equipo de Marista, un jugador todo raza, buen lanzamiento en proximidad, un jugador realmente muy interesante. Tiene una primera línea el equipo de Castilla y León, realmente muy, muy, muy peligrosa. Puede ser una de las claves si están acertados en el partido de fase de grupos, primero que Polvorosa no acabó el encuentro, Pisonero no estuvo tampoco especialmente acertado, quizás el mejor Miñambres. Pero si los tres suben un poquito el nivel, vamos a tener un duelo de mucha altura en esa primera línea. Y ahí estamos viendo, ya jugando de central, Ferran Castillo, otro nombre muy polivalente, ese número tres. También apareciendo el otro de los Zikusa, bueno, lo que buscaba ahí el pivote, Víctor Romero. Apunten también a este jugador, el 14, mucha envergadura, jugador muy completo, ataque, defensa, un poquito de todo, una mezcla explosiva ahí en el pivote. Una calidad de desplazamiento extraordinaria, el mejor pivote seguramente en esta generación, el jugador del Granollers, extraordinario defensor. Y ahí está el balón a la madera, bueno, pues no se abre el marcador todavía y eso que han tenido opciones claras, intimidando a los porteros, intimidando a Polamores e intimidando a Álvaro Pérez también. Aquí tenemos a Pol, el uno de Cataluña, y de nuevo Ferran con uno de los Zikusa, Jorge, este Spetar el nueve, los dos jugando de momento de titulares. También en los extremos, nos vemos a Jordi Sala al fondo. Ferran que es un jugador muy completo, este número tres, con los desplazamientos. Ahora con esta defensa en avanzado de Pablo Herrero, polvoroso, se eleva Zikusa, el primero del partido para el nueve. Para adentro, 1-0 Cataluña en el tres de juego. A recuperar, de hecho, Cataluña ese balón. En esa acción que ha intentado poner la bola rápidamente, juego buscando acción de contragol. Y balón para que juegue Cataluña. Por destacar a Petar Cicusa, es que es verdad que es un jugador fantástico en ataque, pero es que en defensa tiene unas condiciones, insisto, es un talento que... Bueno, otro para adentro, por abajo, sensacional. Ese lanzamiento de Petar Cicusa 2-0. Y buscaba ese lanzamiento, el 3, de Castilla-León. Javier Miñambres, apúntenlo. Fíjense, bueno. He visto pistoleros más lentos, menos rápidos, mejor dicho, en el lejano oeste. Petar Cicusa, además, Sergio Leone te lo ponía en el Western, porque lanza rápido y como quiere. Sensacional. Sí, sí, es un jugador tremendo. Óscar Grau. Ahí hay muchos apellidos que a los más maduros, por ser eufemístico, les van a sonar a cosa grande, a asuntos grandes del balomano español. Óscar Grau. Está Iambar Rufet, también con el 2 al número 10, el extremo. Iambar Rufet, un extremo atípico, muy alto. Fantástico defensor defendiendo en el 2. Y ahí puede llegar el primero y llega de Castilla-León, Enrique Calvo. Uno de esos jugadores que decía Paco está en la selección juvenil nacional. En Garandas, eh. Y muy bien, el 15. Ferrán hacia adentro. Bien, consiguiendo el tercero Cataluña, que le interesa este ritmo alto. Saben que son muy eficaces. Pero cuidado, Castilla-León, hablaba antes de pistoleros, también los tiene y son muy buenos. Para adentro. Tres a dos, recorta, no rehúsa. Este toma y daca el número 6. En este caso, Gabriel Serrano, otro jugador muy interesante en Castilla-León. Este extremo izquierdo. Y el partido que se presenta bonito, como era de esperar. Sí, sí, sí. El partido ha comenzado con el ritmo que más o menos podíamos intuir que iba a tener. Porque obviamente Castilla-León es consciente de que no le puede perder la cara ante el abrumador nivel de talento. La acumulación de talento. El partido pretende despegar la selección de Cataluña, que insisto, ha gobernado con mano de hierro las últimas ediciones del CESA en esta categoría. Pisonero ahí, no le va a... Sí, va a indicar la falta sobre ese jugador número 11. No, cuando hablábamos de nombres propios, también el de Pisonero tiene que sonarles a muchos. El hijo de David. Y un gran jugador, ¿eh? Alejandro Pisonero. Esa primera línea muy completa. Los tres que van rotando bastante de lateral. Los tres son jugadores diestros. Miñambres, Pisonero, buscando para Polvorosa. Ahí está el 10. De nuevo Miñambres. Busca ese lanzamiento muy lejano, complicado. Detiene bien Polamores. Sin problemas para el guardameta. Petarcicusa. Bueno, lo que ha buscado y lo encontraba otra vez a Víctor Romero. Pero estuvo bien la defensa. Polvorosa. Gabriel Serrano. La circulación ahora en parado. Busca romper ahí en el dos para dos. Buen balón a pivote. Pero mejor la defensa de Grau. Y Cicusa que va rápido. Y qué bonito lo hace aquí el 14. Vaya intervención de Álvaro Pérez. Se le hizo de noche a Víctor Romero cuando buscaba ese lanzamiento. Parecía que asequible. Muchas acciones individuales de momento más que colectivas de primerísimo nivel. Es cierto que no hay tantas asociaciones unida y vuelta. Pondrán algo de pausa. Está intentando poner más pausa Castilla y León. Cataluña sabe que se puede manejar en los dos sentidos. Los dos sentidos le conviene. O mejor dicho, no está en ninguno de los dos sentidos incómodo. Y le llega a Calvo. Qué bien. Polamores. Otra parada. Qué bien. Estuvo buscando puntos de apoyo para acabar encontrando a Enrique Calvo. Exigió, pero ha encontrado respuesta del fantástico arquero de Granollers. Polamores. Hay recuperación de balón. Con el equipo de Castilla y León. La selección de Cataluña que se reparte entre Barcelona y Granollers. Creo que al completo. Creo que no hay ningún jugador que se salga de ahí. Sí, correcto. Bueno, vaya parada. Ahí se... Quizás saltó demasiado hacia adelante y se quedó sin... Se ha echado demasiado encima y al final se ha acabado cerrando el ángulo a él. Le ha facilitado algo la parada. Bueno, esto sí que no era fácil de Javier Miñambres. ¡Qué espectacular! Javier Miñambres tiene un uno para uno. Realmente fantástico también Javier Miñambres. Que insisto, es un jugador muy interesante por condiciones técnicas, pero también por ese gen competitivo. que define y caracteriza a esa tierra grande de Balomano que es León. Ahí está el de Ademaria ahora, el del Barcelona. Petar Cicusa que otra vez en el uno para uno. De momento no están siendo capaces, sí en las ayudas, trabajando bien. Este es uno de los puntos claves. A ver hasta cuánto pueden aguantar en esa línea los defensores de Castilla. Y León al extremo, muy por encima. Jordi Sala. No precisó a ese lanzamiento. Jordi Sala. Y tiene Balón Castilla y León para ponerse por delante. Pues buscando Javier Miñambres. Con esas combinaciones rápidas. Polvorosa, Calvo. Se la vuelve a quedar con algo de fortuna. Este extremo derecho, el 15. Miñambres. No Polvorosa. Ahí Miñambres desequilibra. Y se marcha ese lanzamiento. 3-3. Estamos en el 9 de juego. Polamores, que vuelve a conseguir, aunque no sea de tener, si ocupar el espacio en la portería para que ese lanzamiento de Miñambres fuese muy ajustado. Tanto que se marchó por esa línea de fondo. Petar Cicusa dirigiendo, comandando las operaciones. De cierta punta, bastante es un detalle. Es verdad que Cataluña, el grupo formado por talentos de Granollers y del Barça, en el caso del equipo de Castilla y León, el reparto es bastante más amplio. Ahora la acción es la penetración de Castillo. Número 3. Y responde a la madera. Buscando la acción de contragol y decíamos que reparto de jugadores de Ademar, de Villa de Alanda, del Atlético Valladolid, de Balopal, de Licias, también del conjunto de Zaragoza. Sí, de Nava. Y el Balmano de Licias, sí. Un reparto bastante más amplio de equipos que son vivero para formar esta selección de Castilla y León. Ahora la infracción. Bueno, acción muy fácil, asequible para Jordi Sala. Jordi Sala. El primero. Antes no estuvo acertado. Ahora sí consigue ejecutar bien desde el extremo el zurdo. Y me habías comentado, Paco, Zikusa, si no recuerdo mal, jugador que es verdad que está en ese, bueno, diestro, pero ambidiestro realmente, que puede ir bien con las dos. Sí, sí, Jordi Sikusa es una de las virtudes que tiene, que además es una de esas rarezas, es, claro, un jugador ambidiestro le convierte en un tipo. Que puede salir por cualquier lado. Correcto, es que claro, esa es una de las preguntas más recurrentes en todos los campeonatos, que cuando un jugador es ambidiestro exactamente, que es aquello del punto fuerte y punto débil. Y es verdad, es cierto, lo que pasa es que es verdad que es una rareza, una situación tan excepcional, y es verdad que Jordi tiene esa cualidad, es un jugador tremendamente completo. Qué buena la parada ahora, como detiene Álvaro Pérez, que está sobresaliente también en estos primeros minutos once de partido, llegando al Ecuador de la primera parte, que se nos está pasando rapidísimo por el alto ritmo de unos y otros. Y entra también en pista, tiene los primeros minutos Luis Gavilanes, jugando Castilla y León con Miñambres. Este era Gavilanes el que buscaba percutir, buscando también a Pivote, Óscar Arraz, que estuvo muy acertado en el partido de fase de grupos. Fue uno de los máximos goleadores buenos. Siete metros, pero es que cómo ha salido, va a haber dos minutos, cómo ha salido de la finta, tremendo. Ian Barrufet. Es el primero para el hijo de David, Barrufet. Sí, sí, el hijo de David. El fantástico guardameta, histórico de la selección, del Barcelona también. Y bueno, pues aquí está, siete metros. Vamos a ver, lo detiene, por amores Marco Torres, que no lo consigue. Cómo está el guardameta de Cataluña, aunque recupera la... Se perdió por la línea lateral, por la banda, y vuelve a jugar Castilla y León. Pero cómo está, por amores. De momento ha comenzado negando una y otra vez. Por amores Hernández. Vamos a ver ahora la gestión de la superioridad por parte de Castilla y León. Vamos a ver cómo juegan. Aquí está. Intentando darle mucha amplitud. Sí. Miñambres, ahí el pase que no fue del todo bueno. De nuevo Miñambres se eleva. Buena la defensa. Blocaje, la bola que va a seguir en poder de Castilla y León. Ahí fue Grau, creo. Sí. El que fue al blocaje. Pasan los segundos. Cataluña que está bien estructurada. Qué bonito lo que acaba de hacer Javier Miñambres. Talento descomunal el de este número 3. Como con ese bote. Luego tiene un lanzamiento franco. Ay, qué bien lo hace. Y ya no puede llegar. Está muy hundido primero Romero. Y Grau intenta llegar, pero es tarde. Dos goles para este número 3. Lo hace muy bien, porque además sale de la finta. Bota para evitar los pasos. Y luego, es verdad que se saca un lanzamiento muy, muy duro. Miñambres, insisto, la primera línea tiene una capacidad para eliminar rivales. La primera línea de Castilla y León, tremenda. Bueno, ahora... De lo que buscaba y le sale, le sale lo que quiere. Peter Cicusa. No exagerábamos cuando decíamos que este jugador parece sacado de la ciencia ficción en algunos momentos. Lo que tiene a nivel plástico, es muy espectacular. Y además es efectivo. Porque en esta situación, la asistencia que llega para ese tanto de Víctor. Romero. Balón al extremo. Otra más. Paul Amores. Que sigue parando todo lo que le llega. Y que ya lleva siete. Siete en trece minutos. Es que es una barbaridad. Lo que está haciendo de momento Paul Amores. Javier Miñambres que lo sigue intentando. Con algo de fortuna. Porque tocó ligeramente Oscar Grau. Llegó a rozar en el blocaje. No fue suficiente. Y Paul Amores... Ahí... Debe pensar. Si es que... Si no la blocas, la paro. Y tal y como estoy ahora mismo. Pero bueno, Castilla y León que recorta. Aguantando bien en el marcador. Seis cinco. Y eso que Cataluña está muy firme. Por el tercer tanto de... ¡Qué bonito! Otro más. Berrán Castillo. Qué nivelón también de este número tres. Para adentro. Siete cinco. Es que además, ambas primeras líneas, cualquier desatención defensiva la van a castigar. Porque el virtuosismo en el manejo de ciclo de pasos, de recursos técnicos, es extraordinario. Y cada una de las desatenciones, de los errores que se puedan cometer atrás, lo van a castigar sobremanera. ¡Otra parada! ¡Pol Amores! Y ese intimidando también en esa situación. ¡Pol Amores siendo determinante! El mejor en lo que llevamos de partido, que ya son 15 minutos. Aquí lo vamos a ver. Es cierto que el lanzamiento era muy lejano, pero qué bien lo lee Pol Amores. Y luego no está del todo fino. Óscar Arranz, que consigue hacerse con el rechace, pero no es capaz de ejecutar. Posiblemente también porque se ha visto intimidado por Pol Amores. Petar Cicusa entregando para Ferran Castillo. Este con Jorge. Petar de nuevo por abajo. Bien. Ahora la respuesta de Álvaro Pérez. Y será saque lateral. Pero tiene muchos recursos. Complicado de parar Petar Cicusa en esa línea. No estamos viendo tanto a Jorge. Sí a este jugador al 3. Ferran dejando para Ian Barrufet. Ahora con Jorge por la espalda. El pase para Jordi Sala. Buscando de nuevo a Petar Cicusa. Vamos a ver qué se inventa. Pues se inventa una falta muy clara. De Polvorosa. Vaya trabajo le está dando. Y esto ni ha empezado casi. Estamos en el ecuador de la primera parte. Queda muchísimo. El trabajo defensivo muy importante. De Polvorosa se eleva. Al Hierro. Su lanzamiento poderosísimo. De Jordi Sala. Pero se marcha. 7-5-16 de juego. Atacando al conjunto de Castilla y León. De momento buenos números en la portería. Porque Pol Amores está extraordinario. Pero no desmerece el buen hacer de Álvaro Pérez. De momento 4 de 14 para él. Pueden ser las claves. Pisonero que está ahí con el once también. Bueno, Miñambres. No se ha perdido. Sí, sí. Es verdad. Salió de esa cinta de reverso. Intentaba encontrar. Es complicado una vez que en ese reverso salir y orientarse. Y envió el balón. No pudo capturarlo. Su compañero. Se marcha Jorge. No sé si será Pau López quizás. Sí, efectivamente. Pau López. Suele ser uno de los relevos naturales de Jorge Cicusa. Y bueno, están en la circulación de balón. Ahí está Petar Cicusa. El 9 dejando para Ferran otra vez con la cinta. Ahí muy buena defensa. De Enrique Calvo. Pero sigue la posesión. Otra oportunidad más para Cataluña. Parecía buena en un primer instante. Y viene Petar Cicusa. No se entendió en esta ocasión. Con Pau López. Y viene Castilla y León. A partir de Álvaro Pérez. Le pone ritmo. Uy, que balón al extremo. No consiguió Enrique Calvo. Viene Pisonero. Es un jugador también muy eléctrico. Antes ya lo habíamos mencionado y lo hemos visto en acción. En un 1-2. Es capaz de liártela en un suspiro. Vamos a ver Pisonero. Hay buena defensa de Víctor Romero. Miñambres para el extremo. No tienen demasiados huecos en esas acciones. Aumentando las prestaciones defensivas el equipo de Cataluña ahora. Saliendo al contacto. Conscientes de que... De que si permiten que Castilla y León se pueda aproximar en esos unos contra unos. Son muy, muy peligrosos. Y buscando ese primer contacto. Interrumpir. Una y otra vez. La bola que va a seguir en poder de Castilla y León. Y tiempo muerto. Y ha parado otra, por la Mores. Además se lo guardan a Petarcicusa. Fíjense en defensa de Cataluña. Como ahí lo van a ver. Le ponen en defensa de extremo. Seguramente guardándole un poquito. Y porque Barrufe también es muy grande. Claro. Al final la ventaja de tener un extremo de esa altura. De esa envergadura. Es que te permite jugar en el 2. Y puedes descontar un cambio de ataque-defensa. Mandando a una zona más relajada. En este caso a Petarcicusa. Pero es que Petarcicusa, insisto, puede jugar en el exterior defensivo. Pero es que puede jugar en el avanzado. Es que lo de Petar, insisto, ya no es que sea un jugador con mucho talento en labores ofensivas. Sino que es que defensivamente hablando es un jugador tremendamente capaz. Ahí está Petarcicusa. Ahí se agarró. Polvorosa, Pablo Herrero. Polvorosa que no quiso... Está defendiendo bastante bien. Petarcicusa que empezó con dos acciones muy buenas. Luego ha tenido también una asistencia muy interesante. Pero le están frenando bastante bien. 7-5. 19 de juego. Serrán Castillo entregando para Pau López. Este con Petarcicusa. De nuevo para Pau. Pau que percute. Hay falta en ataque. Muy bien sacada. Si es Óscar Arranz, me parece. Ahí está. Sobre piso. A falta de Óscar Grau. Óscar Grau que es junto a Víctor Romero quienes forman ese centro de la defensa. Especialistas los dos. Sí, es un buen amor. Víctor es especialista de tantas cosas. Sí, igual le dejamos aquí comentar y nos sorprende también. Y también incluso nos dejaría en mal lugar. Es muy posible. Y ahí está para adentro. Uno más de Castilla. León 7-6. Llueve un poquito menos. Gracias a Alberto González. Y están a uno. Con el amor es que se lamenta. Esta no la pudo detener. Bueno. Ese ángulo. Encontrando el espacio. Aparece Petar. Ferran Castillo. Petarcicusa dejando para ahí a Embarrufet. De nuevo Ferran. Con Paul. Este para Petarcicusa. Buscaba el extremo. Qué buena la defensa. Otra vez de Castilla y León que se está exprimiendo al máximo para que el marcador no se mueva demasiado. De hecho, corto seguramente me atrevería a decir Paco para lo que estamos viendo de ritmo y lo que podíamos esperar. Paul abriendo al extremo. Está muy solo Jordi Sala. Para adentro. 8-6. Sí, ahora el movimiento del exterior defensivo que liberó un espacio. Quedó franca la zona para que llegase el octavo para el equipo de Cataluña. Ahora estuvo paciente el equipo catalán gestionando la acción, madurándola. Y dio finales para llegar al entreacto. El pisonero que tiene que aparecer para Castilla y León. Es un jugador importante. Enrique Calvo que va hacia adentro. Es muy complicado. Buscaba a Óscar Arranz. Había demasiados jugadores de Cataluña. Ese pase también precipitado. Es complicado eso que ha intentado. Está casi de cuartel va con el NFL. Correcto. Tom Brady no... Aquí no pudo ejercer de. Por amores. Ese balón era muy difícil. Muy, muy difícil ese envío. A la carrera de... De Ian Barrufet. Y Miñambres dejando para Óscar Arranz en la circulación. Pisonero. Aquí es muy peligroso cuando le dejan el uno para uno. La metralleta que sale. Y la ejecuta bien otro cañonero como Luis Gavilanes. 8-7. Esa primera línea. Esa línea ofensiva de Castilla y León. Que lo ha avisado Paco. Tiene muchos nombres importantes. Tiene 3-4 sobre todo jugadores. Con Gavilanes y los tres titulares. Sí, sí. Muy capaces. Gavilanes, el jugador del delicias que ha llegado. Ya hemos visto esa acción cuando vemos el tanto. Eso que apuntaba antes, que demandaba antes el banquillo de Castilla y León. Arrastre para que Piso pueda tener más espacio y pueda encarar. Y pueda sacar provecho de esa capacidad que tiene. La finta en el uno contra uno. Al final aparecía Gavilanes. Pero claro, la respuesta de Cataluña ha llegado con inmediatez. No quiere que Castilla y León le dé ninguna sorpresa. Que pueda empatar en algún momento el marcador. De momento, distancia de dos. Y otro lanzamiento. Bueno, cómo está en estos momentos del partido. Gavilanes, que está enviando a la escuadra. Una y otra vez, Paul Amores, que aquí no tiene respuesta. Fantástico. El cañón en el brazo derecho de Luis Gavilanes. Otro tanto. Y busca Cataluña a responder. Y lo consigue. Qué facilidad de Paul López. Entrando hasta la cocina. Una autopista que abrió Castilla y León. Y la aprovecha Paul López. El primero. El primer tanto en el partido para este número 2-10-8. Lo que le cuesta a Castilla y León por momentos fabricar. Con mucha más parsimonia y Cataluña. Con un juego mucho más directo en estos compases del choque. Miñambres. Uy, qué bonito. Y para adentro. 10-9 a la madera. Primero. No, Miñambres no, perdón. Era Alberto González. Que el extremo que entraba ahí. Entraba de... Alberto González. Que juega en el Villa de Aranda. El extremo izquierdo que entraba ahí desde el lateral. Uy, qué bien. Miñambres ahora metiendo la mano a punto de recuperar. Ferran. Qué bien. Otra vez Ferran. Incomensurable. A ver quién lo para este. 11-9. A campo abierto. Es muy difícil. Muy difícil que puedan detener a... A Ferran Castillo. El talento individual que tiene Ferran. Que tiene Petar Cicusa. Que tiene Miñambres. Que tiene... Bueno, pues... Hablábamos antes, por ejemplo. El pisonero. Es verdad que no estamos viendo tanto. Pero son jugadores que pueden desequilibrar en cualquier momento. Y ese 11-9. Vamos a ver. Ahora situado también en el campo. Germana. Joder, pivote. Ese lanzamiento de Miñambres que lo detiene. Paul Amores. Que llevaba nada. Dos, tres minutos sin parar nada. Paco. Y ha dicho... Ya me estoy... Me estoy relajando. Para llegar a 11. 11-9. Recupera bien ahora Castilla y León. Subiendo esta posesión y consiguiendo el tanto. Polvorosa. Pablo Herrero. Polvorosa. Este número 10. Que pone precisamente ese tanto. El décimo. 11-10. Solo uno. Abajo Castilla y León. Y ahí viene el aplauso de la grada. Castellano-Leonesa. Tiempo muerto. Que ha solicitado el preparador de Sabadell. Ferran, por favor. Vamos a intentar orientarnos bien para que... Eloy Vila. Estem fent atacs de 10 segons, 15 segons. No tenim paciència. Tranquils. Madurem l'acció. Vale. A darrere. On estem patint més. Ens juga bé el pivot entre tresos aquí. Sí. I ens busquen aquesta circulació per venir aquí. En distància. Vale. Que els dos us estiguin a prop per si visca. Con un sub. I a l'exterior d'aquí. Castilla ten apuntat en parell. ¿Vale? ¿Vale? Turquim fora una mica tucà. Y si visca caldós. Estigui a prop. ¿Ok? Queda caldós. Vamos, va. Cataluña. ¡Viva! Bueno, pues las indicaciones del preparador. Lo primero que les ha pedido, sobre todo, un poco de calma. Porque quizás no le interese que se acelere tanto el choque. Más que nada porque Castilla y León, Paco, parece que está... Bueno, parece no. Está demostrando que tiene respuesta si el partido se acelera en acciones individuales. Acciones de uno para uno, dos para dos. Pues poder estar ahí en el marcador. No cedir. Moviendo, Pau López. Sí, entiende que es verdad que el equipo está tendiendo a veces a la precipitación. ¡Qué pasillo! Para adentro, 12-10. El tanto ahora de... Ferran López. Está también otro jugador bastante grande, como Pablo Guijarro, por parte de Cataluña. El 29 lo ven defendiendo de dos. En la parte izquierda de la defensa catalana, Miñambres. Dejando para Gavilanes. De nuevo Miñambres. ¡Qué bonita la finta! Y la parada. Aunque hubo golpe. Hay golpe, Franco. Buena la parada de Polamores. Otra más. Esta no le subirá a la estadística. Ese giro muy rápido. Esta sí que sube. Una parada de Polamores que detiene. Vuelve Miñambres. Pisonero. Y Cebote, qué inteligente. Y otra parada de Polamores. Que está inmenso. El guardameta. De Granollers. Y ese lanzamiento. Otra más. Pero, ¿qué es esto? Polamores. Esa ya no. Esa ya no. Ahí llegó el tanto de Marco Torres. Pero deben estar pensando los castellano-leoneses. ¿Qué pasa con este guardameta? ¿Por qué nos para todo? Es que Polamores 15 paradas en 30 lanzamientos. Es que está en un 50%. Es escandaloso lo de Polamores. Lo quedan calificativos para lo que está haciendo. Viene Polvorosa. Y lo sortea ahora sí muy bien. Qué inteligente. Picando ese lanzamiento. Y poniendo la igualada en el marcador a pesar de Polamores y de lo que está haciendo con un 50%. Lo dice Paco. 50%. Y además en 30 lanzamientos que no es en 2 o en 4. Los números de Polamores son tremendos. Pero es verdad que el equipo catalán está teniendo problemas. Bastantes, bastantes problemas. De hecho, si no es por Polamores seguramente Castilla y León estarían por delante. Le está gozando a Cataluña el hecho de controlar la posición del pivote. Se mete entre los dos defensores centrales. Se está hundiendo un poco la defensa de Cataluña. Y obviamente está apareciendo el lanzamiento de la primera línea del equipo de Castilla y León. Desaparece. Otra vez en la dirección. Ferrán Castillo. Los dos ticusa de momento guardándoselos Cataluña. Rápido. Pau López. Aparece Ferrán Castillo hacia adentro. Ahí no tiene hueco y falta en ataque. Muy bien forzada por Ignacio Gallego. Los cambios. Ataque-defensa. Ahora Polvorosa y Gallego. 9 y 10 que están actuando más en defensa. Lo están reservando a otro cañonero. Como Pablo Herrero Polvorosa. Pero actuando bien en defensa lo quieren reservar para esa faceta. Pisonero. Miñambres. Pisonero. Que viene en el bote. Se marcha. Y otra mano de... Vamos a ver. De Polamores que han indicado. Golpe franco. Una falta anterior. Pero había detenido otra más Polamores. Un pisonero. Miñambres. Pisonero. Dejando para Gavilanes. Que está teniendo bastante acierto. Viene Miñambres desequilibrando al punto débil. Y tiene que buscar esos ángulos. Porque si no es imposible. Cómo está en ese lanzamiento. Cómo ha estado. Él mismo lo dice. Hace así el gesto. Ha sido pisonero. Era pisonero. Y Gavilanes su compañero que hacía como... Madre mía la que acaba de marcar este. Pero dónde la tienen que poner para superar a Polamores. En la mismísima esquina. Y Castilla y León por delante en el marcador. 13-12. Cuando estamos en la recta final de la primera parte. Y dice Ferran Castillo. Vamos a poner otra vez la igualada. Partidazo el que está haciendo este número 3. Al que reservan también. En defensa lo guardan. 13-13. Cataluña y Castilla y León disfrutando. Y haciéndonos disfrutar de un encuentro formidable. De mucho ritmo. De un toma y daca. Que siempre es bienvenido. Pero Javier Miñambres. La falta más. Otra acción que cometía Oscar Grau. Ahora formando junto a Ismael Vendrés. Ese centro del 6-0. Pisonero dejándole a Gavilanes. Ahí sí. Tocó en el pie del 16. Y recupera a Cataluña que va a tener. No creo que la última. Pero sí al menos la oportunidad de ponerse por delante. Quizás sí sea la última. Y luego a Castilla y León no le queda apenas tiempo. Vamos a ver qué puede hacer. Ferran López dejando para su tocayo. Ferran Castillo. Este con Pau. Hacia adentro. Y aparece Álvaro Pérez. Que también ha tenido una serie de paradas. No al nivel de Paul Amores. Pero no ha estado mal. El guardameta de Castilla y León. Esta va a ser la última. Hacia adentro. Hay otra falta. Quiere Castilla y León. Que Cataluña se quede sin tiempo. Grau jugando ahora de pivote. El desplazamiento rápido. De Bernat Povil. El extremo que se ha ido hacia el otro lado. Buscando una superioridad por ese lado izquierdo. Y se le agotó el tiempo. Pues no se han dado cuenta. Y se han quedado sin tiempo. Nos vamos. Con el mejor seguramente de los marcadores. A juntarte y verlo como un partido oficial. Porque realmente nunca son amistosos del todo. Un España-Francia. Porque es muy bonita la rivalidad. Eso será esta tarde. Pero nos quedan todavía 30 minutos de Balomano. De altísimo nivel. Entre Castilla y León. Y Cataluña. Esos 30 minutos que da en comienzo. Y además casi desde cero. Porque se mantiene la igualada en el marcador. Y viene jugando Castilla y León. Miñambres. Y ahora bajo palos. Pues lo mismo que Polamores. Que se ha marchado al banco. Eso es. Pau Paniti. También aparece con intervención. Esa primera parada para Pau Paniti. Ha salido mal pared de los dos minutos ahora. En la acción sobre Petar Zikusa. Polamores que me sorprende que se vaya al banco. Porque estaba en un estado de gracia de 50% de paradas. 15 de 30. 15 de 30 tenía la estadística. Finalmente se ha marchado con 16 de 34. Es verdad que el nivel de la portería de Cataluña. Invita a un reparto bastante equitativo de los minutos. Polamores y Pau Paniti. Ahí está Zikusa. Balón al extremo. Y el que aparece respondiendo con esa rodilla. Con la que sacaba el balón Álvaro Pérez. El portero de Castilla y León. Que lo ha mencionado poco. De la selección juvenil nacional. Y es que insisto. Para entender y poner en contexto el extraordinario nivel del partido que estamos disfrutando. Aquí hay buena parte de lo que es la selección masculina de la categoría. Es un repertorio de jugadores. Lo que pasa ahí. Lo que pasa no es el mejor. Ahí a la grada directamente de Gabriel Serrano. Bueno, portería vacía ahora con esa... Lo que tenían portería vacía anteriormente Castilla y León con esa exclusión. Le queda un minutito. Por la exclusión de Pisonero. Han vuelto en el segundo periodo los Zikusa. Diorri en el lateral derecho y Petar en el izquierdo. Está Petar abriendo al extremo. ¡Oh, vaya intervención de Álvaro Pérez! Apareciendo el guardameta de Castilla y León en ese envío a Pablo Guijarro. Que estaba jugando de extremo. Bueno, los dos extremos de Cataluña en ese extremo izquierdo. Cercanos a los dos metros. No sé si llegan. Altísimos, altísimos. Muy grandes. Tanto Barrufez como Pablo Guijarro. Y viene Jorge Zikusa dejando para Petar. Y el otro de los Zikusa. Este para Ferran Castillo. Muy importante en la primera parte. ¡Vaya pase y vaya definición de Víctor Romero para quitarse el sombrero! 14-13. Buenas manos ahí Víctor Romero después del envío de Jorge Zikusa. Y apareció para vacunar el marco de Álvaro Pérez. Insisto, quien es. Seguramente el mejor pivote de su generación. Cuarto tanto para Víctor. El futuro de la selección masculina de balonmano que en gran parte pasa por varios de estos nombres. Y miñambre es buena la parada de Pau Paniti. El 16, que también ha empezado formidable con dos buenas intervenciones. Viene Petar Zikusa. Aquí se equivoca. Recupera Luis Gavilanes. Vamos a ver esta opción de contra. ¡Gavilanes, Gavilanes! Y Paniti que vuelve a sacar. Paniti está enchufado. Pues te preguntabas que, bueno, que teniendo en cuenta el nivelazo de Paul Amores, el relevo en el marco, te ha respondido Pau Paniti y lo ha hecho con contundencia. Lleva un pinganillo, me está escuchando y dice, ¿pero qué está diciendo este comentarista? A ver, vamos a dejar claros los motivos. Que se calle ya, por favor. Son dos porteros extraordinarios. Y es un formidable, sí, la parada ahora de Álvaro Pérez. Que lleva tres en el segundo periodo, eh. Los guardametas, lo de los guardametas, lo hemos visto ya en el juvenil femenino, es de muchísimo nivel. Es las porterías que son quizás de las posiciones en las que creo que no quedan dudas de que está asegurado el futuro. Sí, 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 porque en el peldaño entre las absolutas y estas categorías, el juvenil, ya han asomado, bueno, porteros y porteras que van a tomar el testigo de las más veteranas y que lo van a hacer asegurando. Qué buena esa circulación y a la madera, otra vez incordiando, estorbando lo suficiente Pau Paniti. Y Enrique Calvo, que no está del todo acertado, uno de los jugadores de la selección que está aquí en Castiel. Bueno, se marca eso ya, Petar Cicuza. Sufrió la falta. Buena defensa, lo estábamos hablando antes en la primera parte, buena defensa sobre Petar Cicuza. Sí, sí, sí. Sí, sí, es consciente el preparador Castellano y Leones, que tiene que focalizar mucha de la atención en torno a la figura del extraordinario talento. Y esa recuperación, ahora muestra un botón. Qué bien, polvorosa otra vez en el trabajo defensivo. No está siendo protagonista en ataque, porque, o al menos no tanto, como Miñambres, incluso Pisonero al final de la primera parte. Pero en defensa está siendo el jugador clave para que Petar Cicuza no esté cómodo. Ahora Cicuza que se pone de dos. Puede jugar, bueno, en defensa también muy completo. Y polvorosa moviendo. Bien también apareciendo Gabriel Serrano. Ay, qué bien rompen. Y cómo anota la red directamente el 14-14 de Pablo Herrero, polvorosa este número 10. Ahora Cataluña que va a buscar responder con Jorge Cicuza. Lo va a dejar a Ferran Castillo. Cicuza que ya lo habíamos dicho, pero para los que no estaban en la primera parte, jugador que tiene la condición extraordinaria de ser ambidiestro. Algo que en el balonmano vale mucho dinero. Y Ferran Castillo, eso también vale dinero. Esa finta, y cómo consigue anotar, vale dinero 15-14. Ferran Castillo a campo abierto. Es un jugador difícilmente descifrable por las defensas. Tiene una facilidad para salir de la finta tremenda. Y viene Gabriel Serrano. Ahora sí, a pesar de que esa bota, esa zapatilla se había elevado muchísimo la pierna. Fantástico, intentando Pau Panetti, pero mejor aún Gabriel Serrano. Uno pregunta y el otro responde. Esto va así, ni Cataluña ni Castilla y León se distancian mucho. Y solo llevamos seis minutos de la segunda parte. Lo que nos queda, menos mal, porque lo estamos disfrutando. Que ojalá quedase aún más Víctor Romero a la madera. El rechace, la mano providencial. Pero esa mano, ¿de dónde ha aparecido Paco? ¡Qué barbaridad! Álvaro Pérez, no en mi casa. Después de ese lanzamiento que se ha marchado a la madera, cómo ha aguantado brazo izquierdo para negar. Aquí lo vamos a poder ver. En la zona de pivote, ese lanzamiento que se fue a la madera. Y luego ese brazo izquierdo, observen, ahí. Uf, cómo mantiene, cómo tiene que mantener ahí esa mano firme para que no le supere. Y responde Pau Panetti. Lo de los porteros es caso aparte. Sí. Expediente X. Hemos hablado y mucho en la previa de lo que podía ser los nombres propios. Los Zikusa, los Piso y compañía. Pero seguramente los flashes, los focos, los vienen acaparando los guardametas. Es tremendo, es tremendo. Y Jorge Zikusa, el marcador es 15-15, pero la sensación que tenemos, yo creo que tanto Paco como yo, como todos los espectadores, imagino, es de que esto podría ser 22-23 sin problemas a estas alturas. El juego está siendo altísimo y de hecho mucha culpa de que esos guarismos sean bajos la tiene el extraordinario nivel de las porterías. Ahí está Zikusa rozando la madera. No llegó a precisar, no está del todo fino este número 6 tampoco. Su hermano Petar Zikusa, ninguno de los dos está, bueno, pues encontrando las mejores sensaciones. Entonces, por lo que decíamos, la defensa también te incomoda y lo están haciendo muy bien. La línea de Castilla y León, ahí están los tres. Esto, por cierto, Pedro, confirma una sospecha. Es verdad que este partido, insisto, ya se disputó en la primera de las fases, cuando hay tanto para Castilla y León, que vuelve a ponerse por delante. Y más de uno cuando vio en el partido, el análisis que le dejó es que Cataluña fue mejor, pero que algo había guardado Castilla y León. Parece que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquel día después del partido, insisto, se enlace la victoria con holgura del equipo catalán, pero sí que da la impresión de que, o confirma la sospecha de que algo se había guardado que hoy sí está poniendo y eso complica todavía más el panorama para el equipo de Cataluña. Que recuerden, en esta categoría, los últimos años, las últimas ediciones del César, se ha comportado con mano de hierro. Ahí viene Enrique Calvo, Pau Paniti, que es una pared en estos minutos de la segunda parte. Pero sí, Castilla y León se había guardado algo seguro. Habían preguntado y habían dicho, ¿os habéis guardado algo ellos, no? La verdad que no, pero ahora están demostrando que algo seguramente sí, aunque sea por el hecho de jugar una final, que imagino, Paco, que aunque todos los partidos sabemos que se compiten igual, pero... No, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, por la adrenalina, por el público, por lo que te estás jugando, pues también es diferente. Y Petarczyk usa la madera. La presión que también es mayor y el rival también falla más. Y bueno, viene Pisonero entregando para Paul Borosak. Tiene un pasillo, tiene un carril, no lo aprovecha. Siete metros y dos minutos, sí, sí lo aprovecho. Siete metros y dos minutos. Son los primeros para Víctor Romero, creo que... No sé si fue Grau el que tenía la exclusión, yo creo que si son los primeros, me parece algo reviso. Pero... Pero qué bien lo aprovechó, polvorosa. Y bueno, pues se vuelve a los... Se vuelve Polamores y a la madera no lo aprovecha Pisonero. Y Polamores, que sale para sumar algo más a su estadística, por si no fuese suficiente. Una parada más, además interviene. Además interviene, porque eso toca, ese balón toca en la madera y después yo creo que se colaba, si no llega a meter la mano. Así que 15-16, Castilla y León, que se mantiene por delante. Pero no ha ampliado aún más esa diferencia. Y fue Ian Barrufez el que estaba excluido en la primera parte. Ese es momento importante, Paco. Uno arriba y un jugador menos. Ha retirado su guardameta el técnico de Sabadell. Ahí está Petar Cicusa, qué bien. Yo creo que tenía incluso lanzamiento. Sí, aún tiene lanzamiento. A veces demasiado generoso. Suena quizás a alguno y dirá, demasiado generoso no suele ser malo. Pero aquí tenía lanzamiento y buscó un pase a Jorge Cicusa, a su hermano. Ahora llega Grau, dejando para Jorge. Qué bien el bote, qué bonito. Y para adentro, empata 16. Qué bien, porque hizo volar al defensor, el bote para evitar los pasos. Y luego poniendo de nuevo las tablas, el 16 igual. Es que me ha hecho volar a los dos defensores. Y luego eso... Los ha puesto en un avión. Sí, manual de recursos técnicos de Dior de Cicusa. Ahí está la calidad de la que hemos hablado tanto. Y que está, está presente en ambos bandos. Y para adentro otro más. 17-16. Gabriel se apellida Serrano y pone la ventaja en más uno para Castilla y León. Tres goles en este partido. Paupaniti que abandona su puesto y va a salir de nuevo Cataluña con un jugador con la portería vacía. Jorge Cicusa. Tanto del jugador del Balopal. Que vuelve a poner a Castilla y León por delante en el electrónico. Ahora ya va recuperando la igualdad numérica. Incorporando de nuevo a su guardameta. En ataque. Sexteto del equipo catalán. Qué bien, Jorge. Muy fácil. Y ahí estaba esa condición con la izquierda, con la derecha. Cómo lo quiere. Se lo pone en bandeja. 17-17. Es que aquí se ha visto clarísimamente esa circunstancia. Recibe el balón y puede atacar sea por derecha, sea por izquierda. Y eso hace que defender sea muy, muy complicado. Qué maravilla. Qué maravilla tener esa cualidad. Y más en un deporte como el balonmano. Donde Jorge Cicusa. Bueno, se la... Sí, sí lo ha conseguido. Vaya tanto. Qué bolazo. Acaba de sacarse de la chistera. Javier Miñambres. Ahí está. El número 3. 18-17. 5 goles. 5 tantos. Y bueno. Moviendo de nuevo Cataluña. Petar Cicusa hacia adentro. La falta es clara. Hay hecho... Dos minutos, sí. Sí, dos minutos. Y no los protesta Enrique Calvo. Se levantó Petar Cicusa enseguida. Pues yo creo que... Para reclamar y se dio cuenta que no hacía falta porque Enrique Calvo... Que no está teniendo... No está siendo el mejores. O al menos no en ataque, pero sí en defensa. Haciendo mucho daño. Un jugador en un extremo bastante grande. Sí. Es verdad que tiene que bailar con... Con Petar Cicusa. Petar Cicusa que es mala pareja de baile. Ahora busca la colgada. Bueno para adentro Petar Cicusa. Volando a aerolíneas Cicusa entre los dos hermanos. Y ahora gestionando la superioridad de la manera que vemos. Todo lo hacen en el patio de casa. Ahí está. Bajando ahí a la placita a jugar. Y lo deben haber hecho muchas veces porque les ha salido de maravilla. 18-18. Ese ADN porque el balomano es un deporte de saga. Y donde la herencia genética tiene mucha importancia. Los hijos de Zoran. De Zoran Cicusa. Luciendo. Insisto, el balomano es un deporte de saga. Sin lugar a dudas. Muchas tenemos. Muy grandes. Disfrutamos a día de hoy. De los Dusebáyev. En Francia tenemos a Voscarabatic. Hemos disfrutado de los entre ríos. Y vamos a disfrutar de esto. De los Cicusa. Parece que sí. O tiene buena pinta. Sí. Ahí está Petar. Bueno, vaya pinta. Mirando para el otro lado. 19-18. Está soltando la magia. Sacando los mejores trucos. Petar, Cicusa y también Jorge. Qué bonito ese movimiento. Y como luego ya imparable. Porque Álvaro intenta cubrir el máximo de la portería. Pero era muy franco ese disparo. Muy claro. Nada que hacer. Y viene Castilla y León. 19-19. 19-18. 19-19. Miñambres. A punto de incurrir en pasos. La deja para Gabriel Serrano. Vamos a ver. Serrano. Uy, se equivoca. La recuperación de Petar, Cicusa. Que viene montando la contra. Que viene aprovechado la superioridad numérica. 20-19. Va a recuperar Castilla y León a su jugador excluido. Pero Paco lo han penalizado. Sí, sí, sí. Ha hecho daño a esa exclusión. Porque además, precisamente que nada parecido. Insistíamos antes. En ese duelo que está manteniendo Cicusa. Con Enrique Calvo. Pues Cicusa ahora saliendo para la recuperación. Desde ese exterior defensivo. Antes anotando. Ha sido irse Enrique Calvo. Y con una superioridad numérica. Lo ha gestionado muy bien. La superioridad del equipo de Cataluña. El partido está ahí. En uno solo de diferencia para Cataluña. Miñambres. Se balona pivote. No va a ser bueno. Cuidado por si ha llevado un golpe. Se ha hecho daño. Parece que en el rostro. Va a parar el tiempo el colegiado. Vamos a ver si puedo advertir de quién se trata. Me parece que es Grau. Creo que es Grau. Sí, sí. Tiene un aire ahí a Romero a veces. Pero... Sí, sí. Es Grau. Es el once. Grau, sí. Rodilla derecha. No ha sido rodilla. Rodilla derecha, sí. Podemos que no sea nada. Porque ya hemos visto en el femenino... Tiene más pinta de que ha sido el golpe. Rodilla con rodilla. Por suerte no tiene pinta de nada más. No, nada que ver con lo que hemos visto en la final del femenino. Claro, obviamente... Se retira por su propio pie. Sí, sí. Nada que ver, por suerte. Sí, sí, sí. Aquí se ve en esta repetición... Clarísimamente se va a tener que retirar. Va cojeando. Bueno, posesión para Cataluña porque Miñambres no podía aprovechar la anterior y se puede poner dos arriba, algo que no estaba desde la primera parte. Así que vamos a ver, momento importante. Jorge dejando para Ferran Castillo. Ferran Castillo que organiza Petar Cicusa que aparece en todas las acciones de ataque de Cataluña. Jorge Amaga. Pero no, Ferran Castillo ahora algo más de pausa. Viene Petar. Uy, qué bien desequilibra. Balón al extremo. Oh, Ian Barrufet superando a Álvaro Pérez y poniendo el 21-19. Genera la superioridad Petar Cicusa que sale de esa finta, llega la ayuda del exterior y eso permite que Ian Barrufet reciba y pueda anotar y ahora la renta de dos, como tú decías. Ya la hubo en el primer periodo. Viene Javier Miñambres, pisonero de nuevo Miñambres. Viene atacando el lado débil, balón al extremo. Se hace gigante Pau Paniti y detiene el guardameta de Cataluña. Dos arriba y posesión para buscar uno más de renta. Momento importante porque todavía queda mucho tiempo, pero está empezando a carburar más el ataque catalán. Y Castilla y León se ha quedado atascada en esos 19 tantos. Perrán Castillo para Petar. De nuevo ahí está el 9. Se eleva. Precipitado. Sí, aquí se ha precipitado. No había madurado demasiado la acción. El equipo de Cataluña y ese lanzamiento que se marchó por encima del marco. Mira, han avanzado ahora. Bueno, no, parecía en el primer momento, pero recupera posición de... Se va al exterior defensivo. Y vuelve también Luis Gavilanes que está en este ataque de los castellanos leoneses. Precisamente recibe, se eleva y saca el cañón. Bueno, la madera... Se ha astillado ese travesaño. Petar Cicusa en la contra. Y va Rufet para adentro. 22-19. Cataluña castigando. No el error porque había sido un lanzamiento bastante bueno. La mala suerte quizás de la madera o la... No precisa precisión o no completa precisión. La castiga ya la contra saliendo rápido. Tupo muerto. Porque ha vuelto a la máxima renta. La tuvo ya Cataluña. La meta. Sí, a ver. Es verdad que en los últimos minutos Petar está apareciendo bastante más. Y... Bueno, es evidente que va a generar desequilibrio. De hecho, creo que ahora la respuesta de Eloy precisamente es... Ante las posibles variantes que haya propuesto Castilla y León. Se anticipa, intenta plantear un escenario diferente y se marcha un 5-1 con Petar Cicusa en el avanzado. A ver qué tal le sale. De momento le ha complicado la vida. Este primer ataque... ¡Uy, qué bonito este movimiento de Miñambres! Balón al extremo. Formidable. Aunque ahí llega muy bien en la ayuda Jordi Sala. Pero hay... Nuevo balón. Posesión para Castilla y León. Alberto González, quien intentaba aparecer, sufría la falta. Y el golpe franco. Brazo arriba de los colegiados. Ese balón filtrado no es bueno. No, no, golpeó en el pie. En el pie, en el pie. ¡Han visto! Ha estado Miñambres. Falta en ataque. Falta en ataque, sí. Ahora ha ido con excesivo ímpetu Javier Miñambres. Y la recuperación de balón para Cataluña. Se pasó de frenada Javier Miñambres. Y es un momento crítico para la selección castellano-leonesa. Que parece que va a recurrir a uno de sus mejores defensores, Ignacio Gallego. Al menos le tiene preparado al lateral. Buen defensor y también en ataque, ¿no? Con participación. Viene Jorge Zikusa. Dejando para Petar. Bien, ahora en la defensa Oscar Arranz. Saliendo a por él. Le van a buscar el lanzamiento. Otra vez muy precipitado. No está terminando de encontrarse cómodo. Más allá de los ocho metros. Petar Zikusa está siendo más eficaz. Más allá de los nueve. Más eficaz cuando se aproxima. Y cuando genera ventajas para sus compañeros. Que en el lanzamiento en sí. Donde sí estuvo acertado al principio. Pero después lleva una serie de fallos en las últimas acciones. Viene Javier Miñambres para Pisonero. Punto de perder. Lo mantiene Castilla y León. Qué buena esa cinta. Y generando bien para el extremo. Vaya mano ha metido Jordi Sala. Que viene la acción del exterior defensivo. Manoteando ese balón. Casi sin mirar. Yo creo que... Sí. Por... Intuyó por donde... Sí, por mero instinto. Sí. Ha levantado el brazo y ha acabado haciéndose con la bola. Otra vez Castilla y León. Que lleva unos cuantos minutos. Sin pasar de estos 19. Cataluña que busca el 22. En el marcador. Ferrán Castillo. Cómo desequilibra. Se eleva. Y hay falta yo creo bastante clara sobre el E3. Efectivamente los colegiados que están atentos. Pues fíjate. Es que va camino de los 7 minutos sin sumar gol el equipo de Castilla y León. Ya son tiempos preocupantes. Es bueno. Pero ¿qué es esto? Petar Cicusa haciendo magia en Murcia en este CESA 2022. La picadita sensacional de Petar Cicusa. Cómo elevó. Ahí lo vamos a ver el balón. Nada que hacer Álvaro Pérez y nada que reprochar. Solo pues disfrutar de ese tanto de Petar Cicusa. Y de este gol. Entienden que ha superado. Es complicado desde aquí verlo. 23-20. 7 minutos ha estado sin anotar Castilla y León. Que ahora sí rompe esa sequía. Para volver a dejar la diferencia en los 3 goles. 23-20 este que vemos. Ahí vamos a ver. Sí, sí. Sí parece que en última instancia acaba entrando por completo. ¡Uy! Para el error. ¡Oh! Apareciendo Álvaro Pérez. Providencial en un momento clave del choque. 23-20. Álvaro Pérez el 1. Con una parada muy importante. Es la duodécima intervención para Álvaro Pérez. Para un 27%. Los números de la portería de Cataluña están un 44% la misma. 45% se marchó. Paul Amores está en un 42%. Pau Paniti. Ahora esta posesión otra vez mal conducida. Porque era un momento importante de ponerte a dos. y ni siquiera llegaron a lanzar. Y vuelve a la defensa Ignacio Gallego. El 9 de Castilla y León. Los dos Zikusa y Ferran Castillo. Esto me parece a mí que ya no va a cambiar mucho en ataque para Cataluña. No, no, no. Recurren a estos tres. Mete bola, pivote. Lo que acaba de hacer Petar Zikusa. Pero aquí está jugando pura fantasía con ese pase casi palmeado. A Víctor Romero. Bueno, ¿qué digo? Casi palmeado. Y ahora qué bien también Castilla y León. Un pisonero. Por adentro Enrique Calvo. Qué bonito está el partido. 24-21. Petar Zikusa por un lado. Por el otro pisonero. Ninguno se relaja. Tampoco Miñambres que aplaude a los suyos desde el banco. Y Castilla y León que quiere exprimir un poquito más. Necesita buenas defensas. Y ahí vemos el gol. Pero casi que lo bonito, lo espectacular era ese palmeo para la asistencia, para el pase de Petar Zikusa. Vuelve a aparecer el 9. O para Jorge. Ahí no tiene espacio. Atacando frontal. Forzando la falta para ver además consumir segundos. La marcha Petar Zikusa. La penetración. Voy a tanto. El tanto y va a ver dos minutos. Va a ver dos minutos claros. Sí, la cara. Sí. Polvorosa. Creo que ha sido el que ha golpeado el... Y le reclama. Pero al menos en directo sí que ha parecido que le ha dado un golpe claro en el rostro. Y que ha llegado bastante tarde Pablo Herrero. Pablo Herrero, Polvorosa. Sí, ha salido ahí una acción sobre Ferran Castillo. También Enrique Calvo. Al final también una acción dura. Pero muy bien Ferran Castillo. 25-21. Necesita anotar aquí Castilla y León. Además con la portería vacía. Se le acumulan los problemas en la recta final de este partido. Miñambres no consigue conectar. Qué bien esa falta. Muy inteligente Luis Gavilanes. Porque si no eso era tanto asequible para Cataluña. Y estamos en la recta final. Ganando de cuatro la selección catalana. Ferran Castillo. Jorge Cicusa mejor para Petar. Aparece el nueve. ¡Qué balón al extremo! Jordi Sala superando a Álvaro Pérez. Y poniendo el 26-21. Se complica mucho la situación para Castilla y León. Pero vaya, pase uno más de Petar Cicusa. Y uno más también de Jordi Sala. El extremo derecho, el zurdo. Mira, hay un detalle que además comparte alguien que sabe mucho más que yo de todo esto. Petar Cicusa con la edad que tiene resulta deslumbrante. La suma de destellos es realmente abrumadora. Es verdad que si es capaz de convertir esos destellos o sumarle... A la épica. A la épica, a la heroica. No, no le queda mucho más. Por tiempo, sobre todo. Bueno, porque evidentemente hablamos de... Con ya una carga de partidos, el físico obviamente también va cayendo. Y pretender ahora ese ejercicio de heroísmo con las fuerzas justas es más complicado. Obviamente, en ese aspecto de Cataluña, aparte con una cantidad de recursos mayores, ha podido rotar más, repartir más los esfuerzos. El que, por cierto, no ha vuelto al partido es Óscar Grau. Después de ese problema que ha sufrido, es verdad que incluyo que habrá cierta cautela también en el tema de Óscar, teniendo en cuenta que viene de un problema de rodilla, de problema de cruzados hace algunos meses y habrá que ser un poquito más cauteloso al respecto de... Pues ahí hubo pasos de pisonero. Y recupera Cataluña, que enseguida va a estar... Bueno, en este caso Castilla y León va a estar en igualdad. Ya recuperan a ese jugador excluido, es Pablo Herrero Polvorosa, el que vuelve a alinearse en el centro de la defensa. 26-21, Castilla y León, que necesita cinco buenas defensas y cinco buenos ataques para recuperar esto. No le queda otra Petar Cicusa que se eleva y de momento, bueno, la intervención estuvo de Álvaro Pérez, no tuvo fortuna y ese balón se mantiene en poder del conjunto que viste de amarillo. Y que le vito a Giorgio Cicusa y otra parada de Álvaro Pérez. Bueno, haciendo los deberes en defensa, Castilla y León. Ahora ver en ataque, que también es importante. Pisonero con ese salto a pies juntos y la respuesta de Pau Paniti. Y decía Álvaro Pérez que sigue coleccionando intervenciones, engordando estadísticas, pero lo de la portería de Cataluña es una cosa de locos. Aunque Pau Paniti ya son siete paradas para un 41%. Manteniendo el nivel de Paul Amores que se marchó con un 45%. Es que claro, cuando la estadística de portería es esa... Muy bien tienes que hacer las cosas, efectivamente, y las ha hecho muy bien Castilla y León. Pero la diferencia posiblemente esté luego en estos detalles, en esa estadística, en esas dos o tres paradas de más. Bueno, pues el balonmano es... Al final estamos viendo un partido muy parejo en esta... Bueno, sí, va a ser... La falta que le han indicado a... No, falta simplemente. Sí, sí, a Petar Cicusa. Y ha estado a punto de recuperar ese balón. La estadística que le faltaba ya. Balance defensivo... No, no, ya ha recuperado alguno, de hecho. Ah, bueno, cierto. Es cierto. Bueno, la estadística que le faltaba, pero no. Cuando ha jugado de avanzado ha recuperado, efectivamente. Y Gabriel Serrano... Que entrega atrás a Pablo Herrero Polvorosa. Se va a elevar. Deja bien para Pisonero Enrique Calvo. ¡Uy, qué bonito ese lanzamiento a la red 26-22! Bueno, están a cuatro. Vuelven a hacer los deberes. En defensa, en ataque, el tiempo pasa. Parece complicado, pero... Ahí está. La única oportunidad pasa por no... Dejar, no conceder casi más goles. No conceder... Bueno, no conceder más goles y... Luego, pues, acciones muy rápidas en ataque. Jorge Cicusa. Serrán. Para Petar Cicusa. Que se lo inventa. Otro pase más. Y a Ambar Rufes poniendo el 27. Casi un movimiento ahí que me ha recordado más que de balonmano. Botando la pelota para... Como si fuese un balón de baloncesto. Tiene una facilidad para... Para... Esos botes de Petar Cicusa son... Es digno de estudio y viene Castilla y León. Ahí falta. Faltas, sí. 27-22. No, la amalgama de recursos que maneja es... Tremenda. Yo creo que es verdad. Hemos insistido en la previa. Alguien dirá... Habéis abusado de... Luego ves el partido y ni siquiera creo que haya sido... O esté siendo el partido más brillante de Petar Cicusa. Pero, claro, hay detalles de jugador de un potencial inmenso. Pero Castilla y León sigue compitiendo. Ahí está, 27-23. Necesitan recuperar rápido. Necesitan una defensa. Bueno, pues esto. Ahí a punto de recuperar. Creo que lo consigue, sí. Qué bien. Javier Miñambres, otro de esos nombres propios. En ataque, en defensa. Muy polivalente. Y la falta ahora sobre Pablo Herrero, polvorosa. Tienen que ser rápidos. Castilla y León, que no ha dicho su última palabra. Ahí viene Pablo Herrero. Balón al extremo. Qué mano. Jordi Sala, que ha estado muy bien en defensa. Sí, sí, sí. Determinados momentos apareciendo. Momentos importantes. Miñambres dejando para polvorosa. Falta en ataque. Falta en ataque. Sí. Falta en ataque que le... Que le ha sacado precisamente Jordi Sala. Jordi Sala. No, el partido de Cataluña en este, más que segunda mitad, los últimos 15 minutos es tremendo. Los últimos 15 minutos de partido son sensacionales. Y ahora sí, esto parece ya casi, bueno, parece decidido, está decidido, salvo milagro, Cataluña que se va a proclamar como campeona en este CESA 2022 categoría juvenil masculina. Falta que concluya el tiempo, pero Castilla y León agotó, apuró ya sus oportunidades. Álvaro Pérez, Miñambres que intenta, bueno, vamos a ver, Serrano, 27-24 a la red, maquillando un poco este resultado. Mientras se va agotando el tiempo, el milagro pasa por recuperar y marcar, no queda otra y van a jugar muy bien, a simplemente mantener. Serrán Castillo entregando para Jorge Cicusa, que además se marcha muy bien con ese giro y puede marcar y lo hace. 28-24. Quedan 4 segundos, 3, 2, 1, Gabriel Serrano que pone el 25 y esto se acaba, es una fiesta para Cataluña. Campeones de España, categoría juvenil masculino en este CESA 2022 de balonmano y este es su momento, que lo disfruten. Vaya equipazo y vaya futuro tenemos en el balonmano, juvenil masculino de España.